Hoy me dieron las llaves de una casa de un millón de dólares en las montañas de Cayenne. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Escorpio! Es una experiencia súper increíble de quedarme en esta casa. Yo aquí haciendo todo el trabajo, picarla, pilarla. No, pero yo iba a ir mirando. Pero está bien. No me he comido un sándwichito de mezcla desde que me mudé a Puerto Rico. Necesitas beber. En el último vídeo estuve puebleando en el área oeste de Puerto Rico, disfrutando de todas las bellezas y las playas en Rincón, probando comidas deliciosas de negocios locales. Tuve una mega experiencia paddleboarding y surfeé por primera vez en mi vida. Hoy estamos en el pueblo con las montañas más bellas de Puerto Rico en el pueblo de Cayenne. Mañana exploramos el pueblo, pero hoy comparto con ustedes esta experiencia única 24 horas en esta casa con la mejor vista de las montañas de Cayenne gracias a Join&Join. Por si no saben, The Join&Join es una compañía que ofrece rentas de estadías de casas con experiencia única aquí en Puerto Rico. Su especialidad son casas con piscinas y buenas vistas. Hoy conocí el co-founder de Join&Join y la familia propietaria de esta casa y son una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y en verdad que son súper súper a fuego y además son chinos latinos también, o sea que tú sabes que vacilamos. Por si acaso no saben quién soy, que es la que hay. Mi nombre es Yanji y soy china y boricua. Me inscribí en Puerto Rico y acabo de regresar a Puerto Rico después de vivir 15 años en Nueva York. Y actualmente estoy en la misión de descubrir los 78 municipios de Puerto Rico, así que espero que se suscriban para que no se pierdan el journey. Guepa, ¿qué es la que hay corillo? Hoy estamos en el pueble Teo, en el pueblo de Calle, en una mega casa con la vista más brutal de Calle y te voy a dar un tour. Entrando a la casa, lo primero que vas a ver es este mega sofá y esta en la cocina. Aquí tenemos una neverota, estufa y cosas de la cocina. Eso te lo enseño después. Vamos a seguir con el tour. Cuarto número uno. Cuatro camas. Cuarto número dos. Tenemos un secret room aquí. Y ahora, para el segundo piso. El master bedroom. Ay, esta como va a estar tan rica. Master bedroom, master bathroom. Uff, pero esta vista, mira. Y ahora, para la parte más brutal. Vamos. Ya, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. parte es el final, aunque este no es el final del video. Estoy en una piscina calentadora con la vista más brutal que yo he visto en mi vida. Esto es un sueño. Vienes para esta casa y te sientes que te estás escapando porque además de que tenemos que subir una montañita y llegamos a esta casa en el casi el tope de la montaña. Estamos cerquita de todo, literalmente bajamos 5 o 10 minutos y ahí está Walmart y hay de todo para hacer las compritas y todo lo que tenemos que hacer. Pero este jardín, este view que tenemos aquí es una cosa de otro mundo. Además ahora mismo puedo ver planetas. Bajamos un app y vamos a ver qué planetas están en el cielo ahora mismo porque estamos viendo puntitos en el cielo que mira yo soy del área metro, yo no veo estas cosas, o sea que estoy súper 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 como que conectada, bien conectada con el universo, con la naturaleza, y creo que es una cosa tan hermosa. Vamos a ver qué planeta vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Escorpio? Debe ser la constelación. ¿Escorpio? Sí, es Venus. Y esto es Venus. Ok, no sé si pueden ver ese puntito de ahí. ¡Es un planeta! Ese planeta es Venus. Aquí está Saturn. ¿Saturn? ¿Saturn no? ¿Se dice español? ¡Qué cosa más brutal! Mira que cuando yo veo cosas así y estoy en momentos así, me siento mucho más pequeña en el mundo. En el sentido de que este universo es tan grande y tan bello y tan preciso y tantas cosas que todavía nosotros como que, no sé, como que somos una parte tan chiquita de un universo tan grande. Es realmente difícil explicar la sensación que estoy sintiendo ahora mismo, pero ya puedo ser muy caliente, me voy a tener palabras otra vez. Qué bueno que esta piscina tiene agua caliente. Es una piscina calentadora. Mala mía, Corillo ponen la interrupción, pero quería decirles que al fin el Janster Merch está disponible. Tenemos una Special Edition Boricua Tea en Vintage Wash. El logo dice Boricua, para que tú lo sepas. Con una frase china muy especial que significa saber en el alma de uno. Por si acaso estabas curioso o curiosa, aquí yo la tengo puesta en Medium. Y también tenemos la gorrita huepa, el mismo theme del Vintage Wash. La tenemos en negra y en beige. Y ahora, si quieren apoyar mi canal y mi contenido, ahora lo pueden hacer con el Merch. Un dólar de cada artículo que yo venda se donará a mi rescue web a satos para poder seguir rescatando los satitos de la calle de Puerto Rico, porque los adoy y los quiero mucho. Ya mismo vienen las navidades, así que cómprale un Merch y un regalito a alguien. Quiero verte con el Merch puesto. O sea, que postea una foto en las redes con el hashtag corillojanster y tagguenjanster.co y mist__janji en Instagram para poder ver tus fotos y darle share. Pero bueno, gracias en adelantado por tu apoyo. Los quiero con cojones. Y back to our regularly scheduled program. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico! ¡Oh, no sé! ¡Sompe genial! ¡Gun food! ¡Sompe como caca de pinas! ¡No te lo juro! ¡Caca de pinas! ¿Suscríbete bien? ¡Suscríbete a jamorilla! ¡Suscríbete a jamorilla! ¡No es tan malo! Esto es como que si el mundo acabara de terminar Esto me da María María after María barbs Ahora ponemos todo esto Sí, todo eso ¿Es esto demasiado? ¡No! 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 Ok Creo que debería de cortar más Yo estaba pensando No, no sé ¿Te acuerdas? ¿Qué? Cuando éramos chiquitas En casa Siempre I had people over ¿Te acuerdas que siempre estaba con el mundo en mi casa? Yo pensaba que quédate en mi casa, quédate en mi casa, quédate en mi casa Yo era la que No podía estar sola y quería gente en mi casa Sí En la urba había una piscina Sí Y nosotros siempre queríamos ir para la piscina ¡Hola! Teníamos que, como que, como 13 años, 10 años En ese momento, en los 90s, si tenías piscina, tu eras la hostia, tu eras, like, ¡you made it! ¿Tú te acuerdas que cuando se ponían nublado, mis papás decían, no, no, vamos a la piscina porque está nublado ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que se saliera el sol? Y para poder ir para la piscina ¿Te acuerdas eso? ¿Tú te acuerdas? No, pero... ¿Tú te acuerdas que hicimos eso? No, realmente Nosotros hablábamos Britney Spears Frente a Galatejo No, 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 Annie siempre es yo, Annie Annie es mi nombre, ok So, Menoli, además de que trabaja conmigo, ella es una amiga de juventud Like, literalmente De childhood I saw her when she barely had boobs Me, too Me, too Me, too Me, too Mano, está bien cool y que... El universo como que nos dio full circle y... De toda la amistad Like, I think we always had a good vibe Like, it was fun It was really fun No, guys, esto se ve bien mal Esto es not working Recuerda que eres una licuadora Eres una licuadora Tienes que... Tienes que... Dale, dale Métela, metela ¿Te acuerdas? Sí Pero yo diría que aplaste eso más... Más Más macabrona Yo ya que haciendo todo el trabajo picando y yo ya que tirando porque es bien linda, nena Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Ah, el sonido de la juventud Wait, no contaminate that No No va a salir No va a salir No va a salir ¡Diablo! Mira, te digo que yo no he comido nada con chihui en un buen tiempo Esto no es ni queeso, esto es como que... Esa es una olvida Sí Sí He aprendido mucho desde que he nacido por ser una persona Las cosas que notaban nuestros papas Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos en Pampepin? ¿Ya lo Pampepin? ¡Echalo! ¡Estamos haciendo eso! Soy 6 años En el cumpleaños Melody En la piscina Hicieron los sanguchitos de mezcla Me comí como siete ¡Wow! Esto es lo más nortágico que hay Y tiene que ser con pan blanco Como huevo Al menos Mi favorito Así que... Uh-huh No hay nada de eso 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 Cuando haces así es como... Oh, eso fue bastante agresivo Ok, para el próximo paso No hay nada de eso No hay nada de eso Así que... Así que... ¿Por qué? No hay nada de eso No hay nada de eso No, eso es lo que No, no hay nada de eso Y... I think you put some fray in it. I'm too scared. I mean... If you're gonna drink... If you're gonna drink... Yes, you have to... It's actually good. Try it. It's not bad. I don't... Better say it's good. Actually, I was expecting it not to be good. And it's good. Oh! It's good! Approved. $10, please. I got your money. No, it was a cash bar. It was a cash bar. Okay. The hosts here gave me the syrup they make, which are called... Son of fruit. I love the name. And they also gave me this... Dry lavender. So, I'm gonna try to make a lavender mojito. I mean, we already made the mojito, but we're just gonna put the lavender in it. Also, it has the flavor of granada. It has pineapple. It has... Toronja. Coco. Lavanda. Guazacareta. What else we have here? Ginger. Lavanda. Oh, that's delicious! Let me just not go crazy. Try to taste it. Oh, my God! It's so good! It almost tastes like honey! Let me take that. Lavanda is really dry. If you ask a cocktail in New York, they always put dried... Like something in it. More tender, yummy. Look at that. Wow! Salud! And it feels like you're drinking it, but you're not drinking the flavor. 5 de 5 plátanos, porque lo hice yo. Tengo una empanadilla de variedades. Vamos a hacer uno de pollo con queso, uno de pizza, y uno de queso y guayaba. Voy a echarle el pollito. Pollito, pollito. I can make this work. para hacer una empanadilla no un... whatever you said pastelillo empanadilla pero cuál es la diferencia es que no entiendo es lo mismo like this tienes que hacerlo con el tenedor no! yo lo voy a hacer con el... como una empanadilla he hecho muchos dumplings en mi vida oh, pero mis dedos no van a dejarme hacer así así ¿estas empanada? sí ¿estas empanada? sí es mi asianidad te empanada, ¿eh? estás haciendo una empanadilla ¡Sí, cabrón! te estoy diciendo que voy a hacer una empanadilla desde que empezamos y tú sigues con la piel que estás diciendo ay Dios mío, la voto, la voto va a quedar así de chiquitita bueno, quiero decir te compras la pequeña ¡porque vamos a hacer un pastelillo! te dije que sabes cómo hacerlo he hecho muchos dumplings en mi vida así son los dumplings mira eso ¡qué cute! solo espero que no empanada ¿viste? necesitamos el tenedor y hacer los pastelillos no, estamos bien estamos bien me confío en mi bueno, te voy a enseñar a hacer el crust para los que no sepan hacerlo voy a poner todos los edges juntos lo voy a poner juntito entonces aquí en la esquinita la primera esquina la doblas para adentro y ahí tú empiezas el primero squeeze fold squeeze fold squeeze fold si no tuviera la uña podría ser un poco mejor pero eso está bien squeeze fold y al final lo más importante lo más importante lo más importante ponlo en la cama algo que hicimos bien mal no sabemos qué es qué esto va a ser un guessing game de quién se va a comer qué pero tenemos dos empanadillas aquí lo más importante aquí están los las empanadillas pastelillos whatever you want to call it ahí vamos a probar y vamos a comer aquí con la naturaleza con los grillos el coqui en verdad que no sé cuál es cuál pero I'm just gonna assume este es uno de los que yo hice porque parecen unos que yo hice oye queso no se huele dulce el pizza lo encontré así que el old school empanadillas de pizza que nos daban en la escuela ya sí he se lo escuchando así que el próximo el primero con el otro ¿te de vuelta? que viene de nuevo tiene que estar algo hoy me levanté súper temprano, me levanté como las cinco y media sola algo que no he hecho en un buen tiempo y en verdad que creo que es porque el ambiente aquí es tan conducible a tener una tranquilidad y una paz y en verdad que aunque esta casa está en la montaña y tiene una vista brutal aunque esta casa queda cerquita de muchas cosas a la misma vez se siente secluida y como que si fuera su propio mundo y me levanté esta mañana y vi el view ya sé por qué llaman a calle la ciudad de las brumas porque la neblina esta mañana estuvo fuera de este mundo y lo digo de la manera que como que es de cómo se ve de aquí, no se ve real, se ve increíble es simplemente calma mi alma esta casa está súper nítida, me encanta ayer la pasamos bien chillin en la piscina comiendo, vacilando, nos dimos un vinito y la pasamos súper bien aquí aunque es moderna y tiene su lujo a la misma vez se siente bien, bien, bien simple y bien humilde en el sentido de que uno se levanta uno está aquí con la naturaleza, con las montañas te levantas con neblina y se siente como si fuera una vida se siente como que just makes you appreciate the beautiful nature que es la vida lo más que me encantó de la casa es obviamente la bella infinity pool con calentador porque ayer por la noche me metí y el agua estaba rica y tibia en lo que tú sabes, hace un frito aquí arriba en calle porque estamos en la montaña eso tiene que ser lo mejor y en verdad que se disfruta y se goza aquí en verdad que nada, en verdad que sí, en verdad que sí obvio, además de la piscina, lo mejor de esta casa es la vista quiero decir, no puedo nunca estar acostumbrado, quiero decir, no puedo nunca estar viejo quiero decir, ¿qué? no puedo nunca estar acostumbrado a esto no puedo nunca estar cansada de esto palabras, más café, sí celebro, prendete esto fue una experiencia súper increíble de quedarme en esta casa esta vista que va a entrar de mí es just one of a kind y nada, voy a disfrutar la piscina un ratititito más antes de irnos a puebletear calle no me quiero ir para llegar a Guabate, tienes que subir bastante la cuestita esto debería ser interesante tú sabes, todo el pueblo de Cayo lo puede escuchar tengo, last overs hola, los de Gallo hola, chico hola, chico conmigo, chico hola, chico conmigo, chico conmigo, chico conmigo, chico conmigo, chico ok 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 ah ah porque era papavo no puede estar está bien no puede estar silencio silencio Es que cuando yo sé que le vamos a quitar el sonido, yo no hablo, en mi cabeza estoy como, ¡shut up! ¡Qué bueno, vente! ¡Vamos para dentro, vamos! ¡Vamos! Y ahora para la parte más brutal, detrás de mí, de calle, de todas las montañas, la nutella, la nutella, tenemos la vista de la nutella.